A 44 años de la noche de los lápices, la que se llamó la noche de los lápices, lo que hacemos es conmemorar la desaparición, el secuestro, la tortura y la desaparición de 10 adolescentes. Los relatos difieren respecto al número y respecto a la fecha. Hay también secuestros realizados antes del 16 de septiembre y algunos días después. El número aproximado es el de 16 adolescentes en esta fecha, pero bueno, cabe señalar que la dictadura desapareció a más de 230 adolescentes en su operativa genocida y su terrorismo sistematizado. Decía, lo que hacemos es conmemorar la desaparición de esos estudiantes comprometidos con su tiempo, con su época, que militaban políticamente en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, con diversos orígenes partidarios de su militancia. Y bueno, en 1984, a partir del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, realizado en la CONADEP, se tuvo registro por primera vez de esa noche. Podemos decir, desde la Municipalidad de la Costa, que seguimos levantando las banderas de nuestros 30.000, lo hizo Juan de Jesús, lo hizo Juan Pablo siendo intendente, lo sigue haciendo Cristian Cardoso. Y bueno, en nuestra Secretaría de Relaciones con la Comunidad, conducida por la doctora Manuela Castro y en mi caso la Dirección de Derechos Humanos, lo que hacemos es generar condiciones de posibilidad institucionales, políticas públicas de memoria, no solo para que esto no ocurra más, nunca más, como decimos, sino también para que aparezcan las voces imprescindibles para que tengamos una comunidad mejor, para que memoria, verdad y justicia se hagan en nuestro territorio, para que sigamos develando el manto de silencio, el manto de ocultamiento que quedó sobre nuestro territorio, que fue fundado el 1 de julio de 1978 por un decreto de Saint-Gene, del genocida Saint-Gene. Y también nuestro territorio que abrazó a las madres, que como dijo Nora Cortiñas, fueron devueltas por un mar que se negó a ser cómplice. Nuestro territorio está asignado por la dictadura, para bien y para mal, y nuestra tarea es conmemorar a todos aquellos que fueron desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, y seguir luchando para que haya memoria, verdad y justicia por cada uno de ellos, cada una de ellas.